Segundo en el round es segundo intenso, así de pa, pa, pa Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy es lunes y eso quiere decir que este es el primer noticiero guacamolesco de la semana Pongan a la señora del guacamole, por favor Guacamole, guacamole Damas y caballeros, ustedes recordarán que hace algunas semanas yo les informé en este hermoso y bello canal Donde ya somos más de 1.400.000 suscriptores Les informé acerca de la pelea del siglo, domingo 10 de diciembre, 8 de la noche Y bueno, acaba de suceder este evento el día de ayer, domingo, en punto de las 8 de la noche Se partieron el hocico, se partieron la madre Y algo que me sorprendió muchísimo después de esta pelea Que más adelante vamos a ver la pelea completa, entre comillas Porque estuve observando los Instagram Stories de Luisito Comunica Y básicamente nos hizo un video en sus historias de Instagram Reportando cómo estuvo la pelea, quién ganó en los preparativos Cómo estaba el ring, cómo estaban los peleadores, este Hooksy y Pepe Problemas La verdad me dio muchísimo gusto ver al crew, no me revientes, unido de nuevo Más adelante les voy a poner toda la historia de Instagram de Luisito Comunica Que ya no está disponible, si tú entras a su Instagram ya se borraron Pero bueno, por eso dura tanto este video Porque nos hizo un reportaje de cómo estuvo todo eso Desde sus historias que duran más de 10 minutos Está muy interesante, pero bueno Antes de irnos a eso Me sorprendió muchísimo esta fotografía que subió Alex Hooksy Justamente hace 6 horas Donde podemos ver las lesiones que le causó la pelea, ¿no? Pepe Problemas sin embargo pues está, está contento, ¿no? Dice, la noche de ayer es de las más divertidas que puedo recordar En verdad, gracias a todos Y vemos que Hooksy y Pepe Problemas se abrazaron al final de esa pelea Hooksy también nos puso un tuit el día de hoy por la mañana Donde nos comentó que va a haber video de la pelea en su canal Pepe Problemas Sin embargo va a ser el último del canal Porque recordemos que esta pelea es como el fin Así lo quieren hacer ellos como el fin El broche de oro con el cual cierran el canal de Pepe Problemas Eso ya lo sabemos, no voy a ahondar más en ese tema Dice, si va a haber video de la pelea en el canal de Pepe Problemas Será el último, ¿no? Y vemos que las seguidoras y los seguidores están comentando pues con tristeza, ¿no? Porque inclusive algunos no pudieron asistir Aquí está la polémica fotografía de cómo quedó Hooksy después de esa pelea Así amaneció hoy después de la madriza de ayer No se compara con las grandes putizas del box Pero vaya que estos madrazos valieron esa máquina Pasando por la cabellera del tornado Me da gusto que no le hayan fingido A pesar de ser compadres, se dieron en la madre Tenía planeado un noticiero diferente para todos ustedes Donde les iba a hablar unas cuestiones acerca de Just Stop, de Kaeli, del Rincón de Giorgio, de The Brian Show Les tengo muchas noticias, pero vamos a posponerlas para el día de mañana Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete para que estés enterado sobre todas las noticias de los youtubers Ahora sí, después de ver esto, los dejo con nuestro amigo Luisito Comunica Y sus historias de Instagram Donde nos narra cómo fue esta épica pelea desde que llegó hasta el final Vamos a correr las Instagram Stories Disfrútenlo Venimos llegando a la pelea, la verdadera pelea del siglo Acá está Chul Acá estoy Ahí está Ray, ahí está Joss, ahí está el chico adelante Estamos muy emocionados Pelea, pelea Ay, miren, ya está ready todo Ya en un rato va a empezar a pasar la gente Y boom, 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 aquí es donde se va a armar Se va a armar pesao Ey, chiquitín, ¿a quién le vas, a Pepe o a Hooks? ¿Qué? Pepe y Hooks Son leyendas del box Te hace falta ver más packs Nos dieron chance de subir al ring Aquí estamos Alexito Chela en mano Miren, no sé si soy el único con esta duda Pero yo no sabía de qué material era Y es como tabla Como con esponjita encima O sea, si no, no está duro, duro Ni suave, suave Ay, amichas Acá estamos con Hooks El hombre de la noche ¿Listo, Hooks? Aquí andamos, este, pues listos para romper la madre a ese hombre que está allá A ese hombre, a ese hombre, ya huyó Estamos ready Ya andan acá ready Estos son los muchachos que van a abrir la pelea Aquí, uno, otro Boom, boom, boom Algo que va a estar interesante es ver las peleas de los pros Primero de los profesionales Y después la de Pepe y Hooks Que obviamente se entrenaron en todo Pero no son profesionales Creo que eso va a estar interesante Sí, va a estar bueno Pepe se ve relajado Se ve muy confiado Se ve confiado, se ve confiado Se ve confiado Bien, ahí está el Pugas Hooks Con todo y su batita Wow, qué pro te ves Qué pro Yo tengo a mi team Jefe Él es un jefe Todos los que vengan de rojo son mi team Son su team Son su team Quien se unió a la pelea Sandy Cabrillo Rosas Comen Yes Esto se está armando en un Se está convirtiendo en un pachangón De ser pelea, esto es un pachangón Ya va a comenzar Ahí está Deco El maestro de ceremonia La concentración de Alex Hooks Es notoria Está ready Pepe no tanto Uy, ya empezaron las peleas Puedo observar que Alex El Pugas Hooks No está aquí en su camerino Está saludando a los fans Afuera, pasándola bien José el Tornado Salazar Está aquí Concentrado Nada rompe su dominio mental En estos Ahí lo vemos Ya es cada dos minutos Es cada dos minutos De ahora sí comenzar Aquí está Hooks Firmando unos autógrafos Saludando a los fans Y listo Concentrado Tienes que te rompa tu madre Peña Wow, de verdad no me creo Que haya llegado a este nivel Saben Como que fue un chiste Tanto tiempo Y hoy es realidad Hoy realmente se van a pelear La madre será rota Está sucediendo Ryan va a ser esquinero ¿Qué significa ser esquinero? Esquinero Que le das consejos Y le mueves la cabeza Le haces una cachetadita Hazlo con más actitud Lo calientas Lo calientas La madre será rota Al parecer hay un evento De la nada Improvisado Se van a pelear Ryan y Alex Es que Una palabra Ahora sí estamos creo que a segundos De que pasa esto Está sucediendo Está sucediendo En nombre de No me revientes Esta es una muestra de lo lejos Que puede llegar el tren del Mame El tren del Mame Ha hecho paradas importantes Esta creo que es la más grande De la historia Chuchu Pelea Ahí estamos viendo Hemos visualizado Cómo es que se preparan mentalmente Y físicamente Ambos luchadores Y ya está saliendo aquí José el Tornado Salazar En estos momentos Está listo Está listo Venga, venga, venga Sí Sí Somos como Justin Bieber Cuando sale con Mayweather ¿No? Calentándolo Hazlo bien amigo Hazlo bien Al huevo, al huevo, al huevo Venga, cooocs ¡Suscríbete al canal! 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 Debemos reconocerles que no han pasado ni un segundo sin golpes Segundo en el round es segundo intenso Así de pa, pa, pa Nada de que se andan acá viendo, no Desde segundo uno hasta el final Si me preguntan cómo va ahorita Yo digo que Hooks va ganando Hooks ha metido muy buenos golpes Sí, Hooks llegó a la delantera sin ninguna duda Pero faltan muchos rounds ¡Wooow! ¡Hooks! La pelea ha concluido ¡Hooks! Hooks por aquí Cansado Pero lo hizo muy bien el muchacho Por ahí el tornado Por ahí está Una pelea muy intensa No hubo ni un segundo de distancia Golpes, golpes todo el tiempo Por ahí el tornado Salazar Muy orgulloso de lo que hizo Ambos contrincantes lo hicieron muy bien Una excelente labor de ambos ¡Oh! Están por dar el veredicto ¿Cuál será el veredicto de esta pelea? Están por darlo, están por darlo ¡Sí! Ambos lo hicieron muy bien ¡Excelente! Se siente el amor La fraternidad La fraternidad se siente La primera es Un empate ¡Oh! ¡Empate! ¡Es un empate! ¿Qué está pasando? Al parecer Un empate Ambos lo han hecho excelentemente Ahí está el cinturón El cinturón de esta pelea El cual van a compartir Van a compartir Ambos contrincantes Aquí se van a los dos ¡Oh! Les agradezco a todos los que les van a darles Más allá de la pelea Este es el final de Pepe Problemas Gracias a todos los que les van a dar Gracias a todos los que les van a darles Que están todos los que les van a darles Y que tenemos un real cinturón De campeón de contra Que si un empate Los dos ganamos Los dos vamos a perder el pelo Muy buen speech Excelente speech ¡Claro! El señor Pepe Problemas ¡Wow! Excelente Magnífico La rapada obligada ¡Claro que sí! No hay nada de lo que me Está sucediendo Una vez más está pasando Un clásico Un clásico Los tiempos de No Me Revientes Están de vuelta Huchi una vez más Está rapando Esto es un clásico Está de vuelta La nostalgia está en el aire Este es un momento histórico Y fue una larga noche Que es bonito Y fue una larga noche Amigo mío Y el hombre caldo Y por si Borrachón pelón Hoxey ya ha quedado Completamente rapado Como debe de ser Como la canción lo dice Borracho pelón El destino lo ha dicho De esta manera Y obviamente Como puro empate Ambos ganan Ambos pierden Pepe También se va a rapar ¡Wow! Esto si no lo podía venir Esto si no me lo imaginaba Pepe Rapado ¡Pepe Rapado! ¡Wow! ¡Wow! Esto no me lo imaginaba Eso no lo veía venir Nadie lo veía venir ¡Wow! ¡Está sucediendo! ¡Miren eso! Y así concluye Esta mágica noche Hermosa Emotiva Tensa Mágica ¡Listo! Hoxey campeón Pepe campeón Suscríbete si no lo has hecho Porque si no Te hace falta Ver más box Un like Es un kilo de ayuda Bye Nos vemos mañana